Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. La verdad que es un día difícil para nosotros y para usted en particular. A mí me cuesta mucho hablar de pésame o decirle que lo lamento, porque la verdad que creo que cuando estas cosas pasan, las palabras en ese momento no tienen sentido. Ayer me tocó hablar y se lo decía a un amigo en común que tenemos usted y yo, que perdió a su hija el día sábado de la noche porque no le llegó un órgano. Pero le quiero decir que desde donde esté su madre seguramente estará muy orgullosa del hijo que formó, que hoy está, pese al momento que vivió sentado acá, cumpliendo el compromiso con su país y con la gente. Gracias, señor diputado. Presidente, esto es minuto a minuto. Hoy a las 12 del mediodía entré a la página del INCUCAI y había 7.735 personas esperando para ser trasplantadas. Seguramente ese número ya cambió. Yo les quiero transmitir desde nuestro humilde lugar que no se sientan tan solos, a sus familias que tengan fuerza y templanza, a los médicos, enfermeros, ambulancieros, voluntarios, todo nuestro reconocimiento. Al senador Marino que encabezó este proyecto en el Senado. Gracias a la red solidaria y particularmente a Juan Car, que siempre está, aun cuando la tragedia termina o deja de ser pública. A los ONG, grupos de vecinos, colegios, que se organizan en lo que se pueda para acompañar a las familias en estos procesos tan difíciles. Gracias porque en realidad muchas veces ellos cubren la ausencia del Estado. Recuerdo el día que falleció Justina, estábamos acá y el diputado de La Baña sentado ahí conmovido porque Justina tenía la edad de una de sus hijas, le rindió un sentido homenaje y nos instó a hacer más por el trasplante de órganos y a seguir trabajando. Y saben que yo quiero pedir perdón, de alguna manera, por el tiempo que pasó. Porque en realidad yo creo que hace mucho tiempo que el Estado viene actuando atrás de las necesidades de una sociedad que viene reclamando que nos pongamos de acuerdo en encontrar los consensos que tienen que ver con estos temas. Que muchas veces la política comete el error de poner en un lugar secundario, pero que en realidad son los grandes temas de la Argentina. Gracias al INCUCAI que hace poco tiempo fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los tres lugares más prestigiosos del mundo en materia de ablación de órganos. Un enorme reconocimiento que lamentablemente en nuestro país tal vez no fue visibilizado como corresponde. Al INCUCAI lo reconocen no solo por sus valores éticos, sino también por sus valores científicos. Por eso yo creo que la sanción de esta ley es un paso sumamente importante. Y seguramente como viene ocurriendo, y así lo espero, dentro de unos años, la estaremos modificando otra vez. Y espero que estos cambios no solo tengan que ver con el avance de la ciencia y de la medicina, sino también con el avance básicamente cultural que como sociedad venimos teniendo. Yo creo que lo más importante de todo esto es que las nuevas generaciones tienen un compromiso muy fuerte, o muchísimo más fuerte del que nosotros teníamos a su edad, porque de alguna manera Internet, las redes sociales, el avance del conocimiento, hacen de que entiendan de que estamos hablando desde corta edad. Es conmovedor ver cómo estos chicos se encuentran en campañas positivas de difusión en redes, en grupos de WhatsApp, salen un rato del mundo y se hermanan en estas causas y las hacen propias. A Justina la lloraron cientos de miles de chicos de su edad a lo ancho y a lo largo del país. Me tocó verlo con las compañeras de mis hijas en su colegio, que aún sin conocerlas, el día que falleció Justina, el colegio estuvo de duelo, porque en realidad era una de ellas. Y yo creo que a ellas debemos decirles que este congreso es su casa, que no es un antro donde la mala política reina, pese a que muchas veces demos malos ejemplos, que tienen las puertas abiertas para escuchar y para ser escuchados también, porque en definitiva deben ser los protagonistas de la transformación de su propia realidad. Yo creo que a partir de hoy con la sanción de esta ley dimos un paso muy muy importante y que el mensaje del artículo que habla del donante es muy fuerte, porque es poner la mirada en el otro, es vernos en nuestro propio espejo, porque a cualquiera de nosotros o de nuestros hijos les puede pasar que quiera ser donante, pero también les puede pasar que necesiten el órgano. Y creo que la experiencia de Pablo hoy lo dijo todo. Yo creo que hay tres valores que son fundamentales en el texto que viene del Senado. Solidaridad, justicia distributiva en la asignación de órganos, tejidos y células, y en equidad en el acceso a los tratamientos. Ahora, Presidente, esta ley significa un gran paso adelante, pero tiene que haber un compromiso de inversión. Muchas veces los gobiernos de turno toman distintas prioridades. Yo creo que si honestamente creemos que la salud pública es una política de Estado, debemos comprometernos en que cuando tratemos el presupuesto, este no sea un tema que se discuta después de otros, sino que se discuta entre los temas prioritarios. El proyecto habla de la capacitación permanente de los recursos humanos afectados a los procesos de donación y trasplante, y eso necesita recursos. Habla de la atención integral del trasplantado, lo que significa no sólo el acompañamiento a quien tiene que someterse a él. La integralidad implica el seguimiento, la medicación, las condiciones de vivienda, las condiciones hasta de la propia familia, y eso también necesita recursos. Prioriza los traslados aéreos o terrestres, y esto es muy bueno, pero también es muy bueno que se entienda que los aviones sanitarios de las provincias tienen que estar a disposición de estos temas y no de otras cosas, como muchas veces pasa. Decir Justina es como vernos con su mirada, con su sonrisa, es enojarse con la burocracia del sistema. Yo creo que nada va a alivianar el dolor de su familia, ni el de ninguna familia que perdió a un ser perquerido porque el órgano no llegó. Justina, desde donde esté, hoy debe estar muy orgullosa de su mamá Paola, de su papá Ezequiel, de sus hermanos, porque ellos no bajaron los brazos. Uno de los últimos deseos de Justina que le manifestó a su padre fue decir, papi, ayudemos a otros en todo lo que podamos. Yo quiero decirle a Justina que hoy cumplió y que a nosotros nos dio una razón para creer en lo que hacemos cuando muchas veces sentimos que la realidad nos desborda. Eternamente, gracias por esta posibilidad. Gracias, señora diputada.